En la cátedra médica en este martes de ginecología nos acompaña el doctor Julio Enrique Quesada, ex doctor en medicina egresado de INTEC, ginecólogo obstetra y colposcopista del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, con entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva en España, tiene un entrenamiento en patología anexial benigna, tiene también entrenamiento en técnica avanzada de inserción de implante subdérmico, entrenamiento en vaginoplastía láser, estética vaginal y funcional de ginecología y también en soporte vital básico y embarazo seguro, emergencia obstétrica. Doctor, un currículum súper, súper especial el del doctor Julio Enrique Quesada. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos hoy en cátedra médica. Buenos días a ustedes. Gracias por invitarme el día de hoy. A la gente que nos escucha, motivarles a que usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros marcando al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062 o puede ir hasta nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí en el chat dejarnos sus preguntas, sus inquietudes con relación al tema del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre desgarros vaginales y causas de dolor durante la intimidad, durante el acto sexual. El doctor Julio Enrique Quesada estará dando todas sus recomendaciones por relación a este tema del día de hoy. Doctor, recientemente hemos visto mucho con un tema que estuvo sobre el tapete en las últimas semanas, en relación a lo ocurrido con la adolescente Esmeralda Richies. Y la gente ha hablado mucho del tema del desgarro vaginal, de que sí es cierto que una mujer puede morir por un desgarro vaginal luego de un acto sexual. Entonces nos gustaría poder aclarar todo esto hoy para que la gente se quede edificada y hablar en primera instancia de por qué ocurre un desgarro vaginal. Buenos días a todos. Realmente los desgarros vaginales, dependiendo la magnitud, ya que estos se van a catalogar en grados, el grado va desde el grado 1 hasta el grado 4, dependiendo la profundidad y la extensión de la lesión, va a tener una severidad también, una repercusión directa en la salud de la paciente. Por ejemplo, el grado 1 solamente se afecta a lo que sería la piel, la mucosa de la vagina y por lo general no representa un problema significativo. Muchas veces incluso cuando se producen este tipo de desgarros no hay sangrado masivo. Ya cuando hay un desgarro grado 2, que se afecta la capa muscular de la vagina, ya ahí sí el problema es un poquito mayor, requiere mayor cuidado, porque ya puede conllevarme a una hemorragia. Y a medida que va avanzando, es peor la situación. Entonces, referente a los desgarros, puedo decir que es algo que ocurre, que ocurre y muchas veces no se comenta el caso porque se puede resolver la situación a tiempo. La paciente acude al centro de salud, es evaluada ginecológicamente, el ginecólogo inmediatamente identifica dónde se produce el sangrado, la magnitud del desgarro y los repara. Inmediatamente se repara, mediante sutura, el sangrado se detiene. Y ya posteriormente a esto, la paciente lo que debe tener es unos cuidados y unas medidas de precaución en su casa. Doctor, entonces, ¿es frecuente este tipo de eventos que ocurran en mujeres que su primera relación sexual o es frecuente independientemente del momento de la vida asesorativa de la mujer? Yo diría que puede ocurrir en cualquier etapa de la vida de la mujer, porque va a depender de muchas causas. Lo primero es, por ejemplo, la falta de lubricación. Si en la vagina hay falta de lubricación, cuando se produzca la intimidad, el roce con el órgano sexual masculino, puede conllevarme a un desgarro. También la magnitud de la intensidad de la relación sexual, la duración. Si es una relación sexual que tiene un periodo prolongado más de lo normal, también puede conllevarme a este tipo de situaciones. Además de esto, hay que decirlo, las dimensiones del órgano sexual masculino. Si es un hombre que tiene un órgano sexual de unas proporciones más allá de lo normal, y además de esto se le suma que la relación sexual es intensa, puede conllevarme a un desgarro y una lesión severa a nivel de la vagina. Incluso una perforación de lo que sería ya donde culmina la vagina, lo que se conoce como fondo de saco. Entonces, doctor, usted habla dentro de esos factores que pueden provocar un desgarro vaginal en el tiempo de la duración de esa relación sexual. ¿Cuánto es el tiempo estimado que debe tardar eso regularmente? ¿Y cuándo entonces se considera que ya el tiempo es muy prolongado? ¿A partir de qué? ¿De qué tiempo? Bueno, yo diría que el tiempo que puede durar una relación sexual varía. Varía dependiendo la persona, dependiendo el hombre, dependiendo la mujer, porque existe lo que se llama el orgasmo precoz o la eyaculación precoz en el hombre. Y asimismo también hay personas que pueden exceder la duración de lo que sería una relación sexual. Entonces, yo te pudiera decir que entre 10, 15 minutos sería el periodo de tiempo. Considerado normal. Exactamente. Considerado normal, más razonable para que tanto el hombre como la mujer puedan llegar a un orgasmo. O sea, puedan sentirse satisfechos con el acto sexual. Julio, tú decías que una de las causas que puede ocasionar el desgarro vaginal. Es el tema de la falta de lubricación. Estamos asumiendo entonces que la lubricación es, digamos, un fenómeno natural en la mujer cuando se produce la relación sexual. ¿Qué causa puede ocurrir? ¿Qué tipo de pacientes generalmente tienen dificultades con el tema de la falta de lubricación? O si hay que hacer una preparación previa a los juegos sexuales. ¿Cómo funciona esto? Excelente pregunta. La falta de lubricación puede verse en pacientes jóvenes, por ejemplo, en las cuales no tienen la excitación necesaria para iniciar la actividad sexual. Entonces, en estos casos, por ejemplo, que la mujer no es excitada correctamente por el hombre antes de iniciar este acto, puede haber falta de lubricación. Además de esto, puede verse también ya en mujeres mayores, dígase por encima de los 45, 50 años. Ahí se ve muy frecuentemente también la falta de lubricación. Entonces, algo que yo recomiendo mucho, tanto en pacientes jóvenes como en pacientes mayores, es la utilización de lubricantes que están a la mano en cualquier farmacia pueden adquirirlo. Y básicamente lo que van a protegerme es de una laceración de la vagina por la falta de lubricación. Van a sentir incluso una sensación más confortable porque no van a sentir esa irritación que produce una falta de lubricación a nivel de la vagina. ¿Cómo una mujer se entera? Bueno, ¿cómo una mujer siente que tiene, ha tenido algún desgarro, independientemente del nivel, te hablo de uno a cuatro? Entonces, un desgarro tipo dos, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las principales situaciones que la mujer señales de que ha habido un desgarro? Yo diría que el primer síntoma es el dolor. El dolor, un dolor agudo, punzante, y un dolor continuo que la paciente va a sentir. Ya inmediatamente también va a ser seguido de un sangrado. Sí. Un sangrado continuo que no se detiene. Ya eso es un signo de alarma que la paciente debe acudir inmediatamente a un centro de salud. Independientemente de dónde se encuentre, debe salir corriendo para un centro para que sea evaluada ginecológicamente. Ya que si no se corrige esta situación, la paciente va a seguir sangrando y puede conllevarme a un shock hipovolémico. Claro. Y ya a una situación mayor incluso. ¿Cuáles complicaciones además de estas que acaba de mencionar usted? ¿Puede presentar una paciente con un desgarro vaginal? Bueno, lo principal es la hemorragia. La hemorragia. La hemorragia que puede conllevarme a un shock hipovolémico, el cual va a ir evolucionando desde un grado 1 también hasta un grado 4. Entonces, incluso puede conllevarme a la muerte de la paciente si no es atendida a tiempo y si el desgarro es algo serio. O sea, un desgarro fuerte. Y además de esto también, en dado caso de que sea un desgarro leve, que no me produzca un sangrado intenso, que sea un sangradito o que no sangre. Vamos a decir que no sangre, que solamente la paciente tenga dolor. Ese desgarro se va a ir reparando de forma natural y puede entonces que me altere la estética también de la vagina. Ok. Puede que la parte estética, la parte ya de la belleza íntima se pierda. Si no es manejada, si no es corregida por un profesional de la salud, dígase un ginecólogo. Doctor, usted sabe que popularmente la gente relaciona ese primer encuentro sexual con, que va a ser doloroso, con que la mujer tiene que sangrar. Entonces, ¿cómo una mujer puede, o si es posible que una mujer tenga ese primer encuentro sexual sin experimentar dolor y sin presentar un sangrado aunque sea leve? Bueno, el tema de la virginidad es algo que todavía en nuestro país es un tabú realmente. Y es bueno que la población tenga conocimiento de ciertas cosas. Lo primero es que existen pacientes que nacen sin himen. Nacen sin himen, por ende, no van a tener ninguna problemática al momento de iniciar su actividad sexual. Y no se les puede señalar de que no sean vírgenes porque no tienen himen. O porque no sangren al momento de tener esa primera. Exactamente. Entonces, es bueno que la población sepa esto. Hay mujeres que nacen sin himen y por eso no quiere decir que no sean vírgenes, aunque no hayan tenido actividad sexual nunca. Otra cosa es, existe lo que es el himen complaciente también. Este es un tipo de himen en el cual las fibras fibroelásticas que lo componen van a tener una flexibilidad un poquito mayor de lo normal. Y este es el tipo de paciente, por ejemplo, que puede tener intimidad, puede sostener relaciones sexuales y el himen no se desgarra. El himen luego de la intimidad queda de forma intacta. Y además de esto, entonces, va a tener la característica de que la paciente no va a sangrar porque no se va a desgarrar. Entonces, por esto también, este tipo de pacientes, aunque tengan su himen, usted no puede decir que son vírgenes porque puede que hayan tenido relaciones sexuales. Ok. Que pasa lo contrario. Exacto. Por eso que el tema de la virginidad es muy complejo. Es muy complejo. Yo creo que es algo muy íntimo, muy propio de cada quien y tiene más que ver con el aspecto psicológico. Y por otro lado, el tercer tipo de paciente es la paciente que tiene un himen que sí se desgarra durante el primer encuentro sexual, sí presenta un sangradito. Y esto es lo que la población entiende que es lo normal, que es lo que siempre pasa, pero no es así. No siempre ocurre esto. Entonces, por eso yo digo que la virginidad es algo realmente muy complejo. Y yo creo que en verdad es más psicológico. Es más psicológico que físico. Doctor, ¿tiene alguna función el himen en la mujer? Bueno, en... Se desaparece y después no pasa más nada. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que el himen, por ejemplo, cuando la paciente es joven, cuando es una niña, puede que proteja la vagina de la entrada de microorganismos patógenos. Esa es la explicación más lógica que se le ha encontrado de que protege... Es una barrera de protección en una etapa de la vida de la mujer. Exactamente. Es una barrera de protección contra infecciones, la entrada de microorganismos, de bacterias hacia la vagina. Que si bien pueden entrar, si la paciente se expone de una manera muy agresiva a poca higiene, por ejemplo, puede ocurrir. Pero es una barrera de protección. Entonces, es importante que la población tenga este tipo de conocimiento en cuanto al himen, sobre todo. Entonces, doctor, ¿cómo tratar el desgarro vaginal atendiendo al grado? Si es grado 1, la medida es esta. Si es grado 2, la medida es esta que nos puede explicar, por favor. Sí. Bueno, realmente cuando es grado 1, que solamente está afectada la mucosa o dígase la piel de la vagina, si no es muy extenso y no está sangrando, muchas veces se puede resolver con una sutura simple. Y en muchos casos, si es muy pequeñito incluso y no hay evidencia de sangrado, y dependiendo la localización también, puede que no requiera ni siquiera sutura, que no requiera manejo directo. Simplemente seguimiento de parte del médico. Ya el grado 2, ahí está afectada la capa muscular de la vagina. Es un desgarro más profundo. Este sí requiere sutura. Puede requerir sutura en varios planos, incluso en varios planos. Un plano inicial, un plano intermedio y un plano final o externo ya para terminar el cierre de ese desgarro. Entonces, este sí requiere un manejo más agresivo. Este tipo de desgarro ya a partir de este se puede producir una hemorragia masiva que comprometa la vida de la paciencia. El grado 3 ya me afecta lo que sería el esfínter, el esfínter anal. O sea, es un desgarro que se extiende desde la vagina hasta el esfínter anal, o sea, hacia los inicios, los comienzos de lo que sería el ano. Y ya el grado 4 me afecta, me compromete el ano completamente, o sea, incluso la mucosa del ano. O sea, que es un desgarro ya que requiere, no solamente requiere una reparación vaginal, también hay que hacer una reparación a nivel del ano. Y eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve durante intimidad, durante relaciones sexuales bruscas. Por una relación sexual, doctor, una paciente puede tener un desgarro grado 3 y grado 4 que comprometa el ano también. Claro, dependiendo la intensidad, la magnitud de la relación, lo que hagan también. Porque hoy en día también, hay que decirlo, se experimenta mucho, se quieren tener nuevas experiencias. Y yo diría que experimentar mucho también puede traer este tipo de consecuencias. Deje de estar inventando. Usted se puede comunicar con nosotros marcando al 8096-829-850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062. O puede ir hasta nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí dejarnos sus preguntitas. Hoy hablamos con el doctor Julio Enrique Quesada sobre desgarros vaginales y causas de dolor durante la intimidad. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos para continuar debatiendo este tema tan interesante el día de hoy.